Música Muchas gracias Iván, si estamos con los festejos de estos 20 años, para nosotros es un orgullo, una alegría y una responsabilidad muy grande, porque no es lo mismo crecer que agrandarse, nosotros estamos creciendo y en ese crecimiento tenemos que ser muy responsables. Es una empresa que se fundó con 6 socios, pero el único que trabajaba era yo, digamos. ¿En un garage, no? En un garage, en mi casa, con una computadora arriba de un tablón. Empezamos con la parte de futuras opciones, con lo que yo había aprendido en la bolsa de comercio de Rosario, y la verdad que tener hoy más de 320 empleados, estar en más de 60 localidades del interior del país, con otros 250 agentes nuestros que están ahí en el interior, es decir, una organización que maneja casi 550, 600 personas, es toda una satisfacción enorme. Yo soy oriundo de Guatimosín, provincia de Córdoba, digamos, ¿no? Y me fui a estudiar a Rosario, y la verdad que tuve la oportunidad de fundar esta compañía en Rosario, pero todos los primeros clientes y las primeras agencias han sido en Córdoba, o sea, en el interior y particularmente en Córdoba, digamos. Es más, yo creo que hoy la mitad de los clientes están en Córdoba, digamos. Así que infinitamente agradecido, porque tenemos un sector agrícola, un sector, la pampa húmeda nuestra, es impresionante, un productor que tiene un empuje bárbaro, que siempre buscó agregar valor, hacer cosas diferentes, y yo creo que Beledé ha venido a cumplir un rol muy importante ahí, de ayudarlo a ese productor, de llevar la información, de llevarle en un principio la parte de futuras opciones, pero después del conectaje, después de otros servicios, y después la parte financiera, de acercarle financiamiento con la SGR, de llevarle proyectos asociativos, como por ejemplo el proyecto de cerdo que tenemos ahora en Oetinger, de siempre pensar en lo nuevo, en lo que viene, y eso fue muy bien receptuado por todos nuestros clientes. Sí hubo más exposición, o quizá uno se pasó a jugar en otras ligas, en tres negocios centrales, como es la comercialización de granos en 5 millones de toneladas que vamos a tener este año, en la sociedad de bolsa, y justamente en el interior, no tanto en las ciudades centrales, sino en el interior, y especialmente en la provincia de Córdoba, y eso del lado de los excedentes financieros, y del lado cuando a uno le falta finanzas, bueno, tenemos la SGR, que es un acceso al financiamiento, que también en el interior, a través de la red de agencias, venimos muy bien. Entonces estos tres negocios centrales vienen tallando muy bien, vienen creciendo a través de la red de agencias, como vos decías, y bueno, lo otro que nos puso con mucha visibilidad, es el proyecto de cerdos, radicado la unidad productora de lechones, con 5.500 madres en Nuetinger, que ya hace 13 días están pariendo 500 lechones por día, y eso bueno, nos puso en contacto con muchos órganos de gobierno, con muchas instituciones que hasta antes no nos ponían en contacto. De la misma manera que la industria del frigorífico, también en algún momento nos lleva en algún futuro a estar en ese lugar. La verdad que Córdoba para nosotros ha siempre sido un lugar donde no solamente hemos hecho buenos negocios, sino hemos tenido muchos clientes, amigos, y gente que nos ha ayudado a crecer. Y vos me preguntabas hacia adelante, y hoy contaba esto de que a BLED medio le ha dado forma a la clientela que tiene, la gente que se ha acercado en estos 20 años, y no creo que vaya a ser diferente. Yo creo que acá hay que seguir escuchando, hay que seguir viendo cómo interpretar cada vez mejor cuáles son las necesidades que tienen ellos, y que nos ayuden a hacer realidad lo que ellos necesitan, lo que ellos sueñan, y lo que a nosotros nos hace sentir tan motivados en esto de seguir empujando, ¿no? O sea, y tiene que ver con esto. Yo creo que el gran desafío es saber en qué nos tenemos que meter y en qué no, y esto tiene que ver con la escucha. Definitivamente tiene que ver con la escucha, tenemos que seguir mejorando, tenemos que ser mejores en eso, y ahí salir a articular lo que necesitemos para simplificarle la vida y hacerlos más rentables. No vemos nosotros una empresa que pueda llegar al productor como llega la persona que tiene la cara ahí enfrente al productor, lo tiene ahí adelante, eso tiene un valor. ¿Cuál es el BLED de los próximos años? Mirá, el BLED de los próximos años siempre va a estar ligado a la innovación, siempre va a estar ligado a mucha inversión en tecnología para hacer las cosas más simples, más fácil, para que todo lo que tenga que ver con la cuestión transaccional de cada vez que el productor tenga que vender, cada vez que el productor tenga que endeudarse, cada vez que el productor necesita hacer una operación, la pueda hacer mucho más ágil. Soñamos que el productor pueda hacer todo con su celular o con su computadora, que pueda, más allá de todo el vínculo personal que pueda tener velocidad en las transacciones, y también con proponerle negocios asociativos. Un ejemplo es este proyecto de Cerdo, pero hay mucho más negocio que estamos pensando para pensar que ese cliente sea un socio nuestro en hacer cosas diferentes, innovadoras y que pueda agregar valor a toda su producción.